Música Me parece que es interesante el desafío de sumarse a una plataforma independiente como es Sesco que lleva más de 30 años haciendo aportes que tienen que ver con el desarrollo del país como un país minero que tiene que ver con planteamientos en torno a las políticas públicas para ese desarrollo y me sumo en un momento además de gran desafío para el sector y Sesco ha demostrado justamente en los momentos como este tener una gran capacidad y flexibilidad para adaptarse y creo que en ese sentido es un desafío muy atractivo Yo he desempeñado gran parte mía profesional en el sector minero y tengo un profundo aprecio por este sector y por lo que también significa para el país y también los desafíos que el sector tiene y aún tiene respecto de que el país se sienta efectivamente un país minero y orgulloso de ese sector creo que en ese sentido tenemos grandes temas pendientes Yo creo que indudablemente el fin del superciclo es un desafío que ha puesto al sector en otro escenario y es necesario preguntarse si es que efectivamente en este mientras duró ese superciclo como sector y también como Estado lo hicimos bien y en ese sentido si no es prepararse y estar bien preparados para efectivamente construir una plataforma de desarrollo para Chile en torno a la minería y no necesariamente explotar los recursos porque el precio es bueno creo que son muchos los desafíos Me sumo a contribuir al trabajo que ya se viene haciendo efectivamente a principios de noviembre viajo en conjunto con Juan Carlos Gajardo que es ahora miembro del directorio y Patrick Cousen que es presidente del directorio de Sesco a Shanghai para finalizar la organización de lo que es la Asia Copper Week que se va a desarrollar entre el 17 y el 19 de noviembre y la cena va a ser el día 19 y luego vuelvo para también involucrarme de lleno es lo que es la semana Sesco en Chile en abril del próximo año ambos eventos la verdad es que son eventos en que Sesco se ha posicionado a nivel mundial son encuentros de la minería y de la industria quizás los más importantes encuentros y por eso es que tienen una relevancia muy importante para el sector y también para Chile de la industria muy importante para el Centro lord Gracias por ver el video.